La situación económica se ha visto redoblado o triplicado lo que es la asistencia de los chicos al comedor. ¿Acá han anotado más? Sí, 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 sí. ¿En primaria y también destacamos? En primaria y el comedor asiste también a los alumnos del nivel secundario. Tradicionalmente los chicos que asistían al secundario no iban al comedor, no asistían. Y de un tiempo a esta parte es bastante numeroso y va creciendo. Y va creciendo y se nota la necesidad que hay en los adolescentes que por vergüenza propia no asisten al comedor. O sea, por típico de la edad, ellos no asisten a pedir o a comer. Y sin embargo acá prácticamente es todo el secundario que existe. Tiene que ver con la necesidad, decías, tal vez aquí garantizar una variedad de platos. Sí, sí, sí. O sea, por lo menos la comida al mediodía está garantizada. ¿Qué me vas a decir? Sí, yo te voy a decir, este año se incrementaron mucho los chicos que vienen al comedor. Hay mucha necesidad. Se notan los barrios. Acá en esta escuela que hay barrios humildes y chicos que necesitan, en la primaria se anotaron más y en la secundaria. Y la comida les gusta a los chicos. Acá se cocina bien. Bueno, pobre está momentáneamente que hace comida fría, pero se han anotado más. Por la emergencia económica nacional que hay, o sea, se nota que hay mucha hambre, que hay mucha necesidad. Los comedores son la fuente para muchas familias que no tienen para comer. Eso hay que tenerlo clarísimo. Muchos chicos comen acá y en la casa comen lo que pueden. Esto es elemental. Pusieron tubos, antes teníamos garrafas de 10 kilos, se pusieron tubos, se hizo para afuera. Ahora el tema es que están renovando las cocinas. Las cocinas tienen los picos desgastados. Y eso va a llevar como una semana momentáneamente. Pero la comida se le da a los chicos. Comida fría y por ahí hacemos una comida caliente cuando podemos. Pero esto va a ser momentáneo, que los padres se queden tranquilos porque es para mejor, para mejor el comedor. Porque las cocinas, los años de uso que tienen, por supuesto, tienen un gasto. Bueno, ahora, por medio de la dirección de comedores, en todas las escuelas se está dejando en condiciones las cocinas para que funcionen perfectamente. Gracias. Gracias. Gracias.